¡Hola gente! ¿Quién quiere pizza? Estamos aquí en el estudio ¡Hola chicos! Hola niños y niñas ¿Qué estás haciendo? En lengua grande Estamos componiendo y seguramente esta va a ser la inspiración A ver amorcito Inspiración Que llegó en forma de peperoni Cariños, tenemos que comer un poco porque Pichita para la dieta La canción está impresionante No vamos a decir nada Pero es platicar Platicar, darling Digan sus sesos para que los taggeen, carajo ¿Cuál es la de nosotros? Servando, primera Oscarcito al mundo Pizza peperoni A ver placos, ¿entonces qué? Cuenten ¿De dónde vienen? Venezuela, este loco del valle igual que yo Venimos en el mismo barrio Caracas, que es como decir algo Si, algo más o menos parecido a Tepito En Ciudad de México, pero en Caracas Más o menos en todo el parecido que se puedan imaginar El parecido de la gente buena La gente de todos lados, pues están en Caracas Ahí lo pueden conseguir del valle Valle Coche Valle Coche Valle Coche Nosotros estamos aquí trabajando intensamente Porque hay unas sorpresas cabronas Cabronas Y estos se vienen congelando Dan miedo, oí todo, ¿verdad? ¡Utta! ¡Cabrón! Un poco de miedo ¡Uy, sí! Oigan, pero saben que estos son de Miami Y se vienen congelando ahorita ¿Cómo les agarró el frío? Para que la gente vea lo que hay allá afuera Exacto, ¿dónde estamos? Nievesita Aquí, ¿cómo se voltea esto? Aquí No, no, aquí Apagarse una agonía Nieves, se ha sido arreteado ya Nievesita, se está arreteando Pero hay frío Bastante Vamos para allá Vamos para el estudio Directamente a Uruguay ¡Dale su turno en el estudio! Mira quién está aquí El areano, Uruguayo ¡Sí! ¡Muy bien! Mira la sonrisa, qué lindo Este es una bestia Ya, una bestia saludable Ya arreglé el auto, Tony, arreglé todo Sí Está todo sonando ya Estamos aquí grabandini Está quedando salvaje Estamos en New York Un estudio súper lindo, súper orgánico Todos están aquí Arreglando todo Esto está quedando buenísimo La canción da miedo, hermano La candela Candela pura A ver, mi amor Aquí seguimos comiendo Bellezas Perdón Cafecito Martínez Por favor Cafecito Martínez ¿Cuántos llevan? Ok Ya pude Y puse cuatro auriculares Esto es La atmósfera de La atmósfera del estudio ¿Verdad, pequeño retoño? Verdad Ya tenemos todo pronto para grabar ¿Sí? ¡Qué belleza! Él es el mago Él es el que sabe los trucos Bueno, muy bien Cariños Les mandamos muchos besos Mucho amor Él es el mago Nosotros somos los vagos Por favor Close up a tu anillo Pero no al otro Al otro anillo Para el anillo A ver, Flaco Mira Ay, qué cosa Es el cerdito de la suerte Sí Sí, el puerquito feliz Ya ven Córtense bien Bueno, hermosura Les mandamos besos Seguimos trabajando Beso en el asterisco Total En el asterisco Total